Las chicas, como le digo yo, las chicas de Siane, Verónica Van Holpen, Verónica está bien, y Pamela Garmendia. Bueno, ¿cómo les va, chicas? Acérquense a los micrófonos y antes de arrancar con la nota, tuvieron la gentileza de traer dos entradas para sortear entre ustedes, televidentes y oyentes. Así que, mandan al 2494062800, ponen Siane, su nombre, tres últimos números del DNI, y termina la nota, la hacemos así rapidito para que las chicas sepan quiénes son los ganadores, y lo sorteamos. Vamos, Siane con C, para que la máquina pueda tomar el sorteo. Bueno, cuéntenme, chicas. Otro asado, el décimo, pero redonde. Redondito, y también redondito el año, ¿no es cierto? Viste que nosotros siempre los asados los hacíamos en otoño, lo pasamos a primavera para poder contar, poder mostrar todo lo que íbamos a avanzar, digamos, lo pensamos así en febrero, cuando pensamos el año, y la verdad que es un año de un montón de progresos en lo que es la construcción. Se terminó de pintar todo el interior, los contramarcos, las puertas, las luces, parte del mobiliario de la sala, se compraron materiales. La pintura. Está divino. Bueno, te invitamos el 29 de septiembre, hacemos una visita, dos domingos después del asado, siempre organizamos una visita en Siane, para que todos los que quieran ir a conocer, lo puedan ver. Hacemos mate, torta, digamos, pero eso es para el 29. Ahora, este domingo, hacemos un asado, como para juntar fondos para los últimos detalles, digamos, de lo que es la obra. Y, bueno, eso. ¿Porque está a cuánto ya de culminar esto? Mirá, lo que es la construcción, estamos muy avanzados. La idea es comprar los materiales para las salas de espera, los muebles para la administración, y para alguna sala terapéutica que nos quedan algunas cosas para sumar. Y después ya empezamos con la habilitación, o sea, la parte de papeles, ¿no es cierto? Exacto. Y la formación del equipo. El equipo de profesionales. Pamela, contame específicamente del asado, a ver. Del asado, bueno, es el valor de la entrada, 650 pesos, donde incluye la entrada que es picada, el plato principal y el postre, y la bebida también está incluida. Ah, muy bien, muy bien. Solo los invitamos a que lleven la vajilla y el equipo de mate para después pasar una linda tarde, porque hay shows, hay premios, hay premios que son muy grandes, como por ejemplo estadías en cabañas. Ah, muy bien. Sí. Y la colaboración de toda la ciudad en premios ya sea de perfumes y ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Las tarjetas que se compran dónde? Están los puntos de venta, es en Verardi Viajes, la agencia de automotores Garmendia, Silicon y André, y después si querés pasamos los teléfonos. Un teléfono, uno que es más fácil para recordar. 154-53-1587. Muy bien. Ahí en pantalla hay otro, pero no importa, el que lo está viendo que anote cualquiera para aprovechar. Realmente, bueno, estos asados ya son tradicionales, de lo bueno que se ponen. Sí, es pasar un momento re lindo, familiar, se arman mesas de 10 o 8 personas. A compartir. A compartir con el que toca. Eso está, eso me encanta. Sí, aparte después la gente se va a juntar, se encuentra con otros amigos, se van pasando de mesa en la hora del mate, hay un show que puede estar bueno. Ah, eso es fantástico. Sí, de danzas integradas, de Débora Thier y Santiago Feldman, que van a hacer una presentación re linda después del almuerzo. Y así que sí, es pasarla bien. Esto es en el, como siempre, en la sociedad rural. En el salón, en las chacras, ¿no es cierto? En Pedersen. Muy bien, muy bien. ¿Que entran cuántas personas? ¿A cuánto tenemos que llegar? A 600. A 600. ¿Vamos por 600? Nos vamos a poner 600. Bien. Domingo, 15 de septiembre, al mediodía. El domingo, 15, es un fin de que hay de todo, ¿eh? Sí. Es un fin de que hay de todo, pero, bueno, uno tiene que ir priorizando. Sí. Hay que priorizar el Cianes. A modo personal, para que conozcan este proyecto, este sueño, y el trabajo de estas familias, que fue durante años, un trabajo de hormigas, así que... Miren, recuerdo la primer nota que hicimos. Cecilia, vos estás desde el principio con nosotros. Y que yo las escuchaba y decía, todo el mundo como que veía de afuera, no, están delirando, ¿cómo van a ser un centro de rehabilitación sin un peso, sin un apoyo? Y yo las escuchaba con un ímpetu, con una garra de esas madres agarridas que las ha forjado la vida y sus hijos con diferentes patologías y discapacidades que no les quedó otra que salir a la vida y lucharla por sus hijos. Y que, bueno, a lo mejor ustedes ya esa etapa la han pasado, pero no solo pensaron en ustedes, piensan en los otros. Y en esa primera nota que hicimos, digo, qué loco, estas mujeres lo van a lograr. Lo van a lograr. Y es la fuerza de los equipos, ¿no? Los equipos de trabajo y de la constancia y también de la humildad, digamos, de que se va a lograr y no nos pusimos metas locas ni nada. Y la transparencia también, ¿no? De todo lo que hemos hecho siempre se ha ido rindiendo y está puesto todo ahí, ¿no? Mira que ha habido avatares. Sí, pero bueno, eso se pasa. Y ustedes seguían adelante, hubo que poner un sereno. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, qué van, cuántos años de eso? En el 2006 nos reunimos con personalidad jurídica, digamos, como una asociación civil y la construcción desde el 2009. O sea, llevamos 10 años de obra. Pero bueno, está ahí, empezamos, ¿viste? Compramos en un asado de estos 10, compramos los hierros. Y después pasaron 3 años, 4, para empezar a colocarlos, ¿no es cierto? Pero tuvimos la colaboración de Tandil, que ya sabés, ¿no? Que es solidaria y también que cree que es algo importante que Tandil tenga un centro así y la zona, ¿no? Nosotros ya fuimos a Mar del Plata a presentar el proyecto en la región octava también, en salud, porque son pasos que uno tiene que ir dando, digamos, y es lo que se viene ahora, ¿no? Es otro tipo de estrategias para otra parte. Chicas, han llegado mensajes tremendos, la cantidad de mensajes para participar por estas entradas. Bueno, el sistema ya hizo el sorteo. Acá ya les anoto Loreley, es una de las ganadoras cuyo DNI termina en 759. Y el teléfono, ¿dónde está? A ver. Ay, 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 bueno, ahora lo busco. Y la otra ganadora es Graciela, cuyo documento termina en 808 y el celular 3105, ¿eh? Las guardamos en la entrada y los esperamos allá. Sí, las dejan ustedes en la entrada y así, bueno, las vienen a retirar aquí por Irigoyen 560. Domingo 15, hay que juntar 600 personas, ¿eh? Vamos por 600, yo se las mando a mi amiga, siempre tengo evento, tengo cosas, cada vez que ustedes hacen el asado, pero mi amiga Isabel va siempre a colaborar. Sí, ahí casi, genial. Ella va en nombre de las que no podemos ir. Así que, bueno, domingo 15, 12.30 horas. Chicas, felicitaciones. La verdad, estas mujeres que tienen una garra, una fuerza tremenda para seguir poniéndole cositas, ya falta menos, ya falta menos para el CIAN, este sueño del centro de rehabilitación, que no solo va a ser para Tandil, sino que va a atraer gente de toda la zona, sin duda. Muchas gracias, chicas. Gracias a vos. Lo mejor. Gracias.